Este maquillaje no es un verdadero nude, ya que le ha añadido un toque de negro a la mirada. A pesar de ello, no deja de ser súper ligero y natural, ya que tiene un aspecto muy cremoso y además con las luces tenues de la noche parece aún más suave. Una vez que hayas preparado la piel, aplica una base para sombras en los párpados. Así duran más tiempo y los pigmentos resaltan más. En el párpado superior y en la cuenca, aplica una sombra topo claro nacarada para conseguir un maquillaje muy luminoso. Difumina los bordes ligeramente. Lo genial es que con este tipo de tonos tan claros, resulta muy fácil. Para conseguir que este maquillaje en nude se convierta en uno de noche, dibuja un trazo al final del ojo con lápiz negro como lo harías con el eyeliner. Es mucho más rápido que con una sombra y no cae nada sobre las mejillas, por lo que la base no se estropea. Haz lo mismo con el párpado inferior y une las dos partes. No hace falta que quede perfecto porque después lo vamos a difuminar. Delinea también el interior del ojo pero solo en la parte donde hay lápiz por fuera. Difumina el lápiz con un pincel redondo y biselado. Así es muy fácil. Lo mejor para difuminar es pasar el pincel sobre el borde del trazo e ir degradándolo poco a poco. Lleva el pincel desde el final del ojo hacia la cuenca para darle un poco más de intensidad a esta parte. Para difuminar el párpado inferior utiliza un pincel más fino para más precisión. Delinea también el interior del párpado superior insistiendo en la zona cercana al lagrimal para intensificar la línea de pestañas. Pon iluminador en el arco bajo ceja y en el lagrimal para abrir la mirada. También vamos a iluminar la piel. Aplícalo justo en el punto bajo el principio de las cejas. En las sienes mediante toques suaves para no estropear la base. En los laterales del tabique nasal sin llegar a la punta. Y difumínalo con los dedos para que el acabado sea más natural. Aplícalo también por encima de las cejas. Y difumínalo. El último punto es el centro de la línea del labio superior. Parece un pequeño detalle pero cambia totalmente el aspecto de la boca. La sublima al 100%. Riza las pestañas. Aplica la máscara moviéndola en zigzag entre las pestañas e insistiendo en la raíz para rizarlas al máximo. Cepilla las cejas para darles la forma que quieras. Si las tienes rebeldes puedes vaporizar un poco de laca en el cepillo para que aguanten más tiempo. En las mejillas pon un rosa melocotón. Queda muy natural. Posa el rubor sobre las mejillas y llévalo hacia las sienes con el pincel. Para terminar aplica en los labios un tono nudo. Ponlo con la barra directamente. Y difumínalo con el dedo para fundir el tono con la piel de los labios. Así el acabado queda mucho más natural. Y ya está el maquillaje terminado. Para más ideas de belleza y las pequeñas cosas del día a día visita mi blog Secretos de Coquetas. Sígueme en Facebook, Twitter e Instagram para no perderte ninguna novedad. Los enlaces están en la barra de información.